Hot cake esponjosos de avena y espinaca. Realmente una receta que estoy seguro no van a dejar de probar una y otra vez. Así es que vamos a disfrutar esta preparación dulce que a todos se encanta. Vamos a batir las claras perfectamente bien a temperatura ambiente hasta que hayan esponjado y agregamos harina de avena y harina de garbanzo. Gran posibilidad para todos aquellos que no consumen gluten. Mezclamos estos ingredientes en forma cuidadosa, en forma envolvente con una miserable y por otro lado licuamos mantequilla fundida, leche y la espinaca previamente blanqueada, es decir, pasada por agua hirviendo, después agua con hielos, exprimimos y licuamos. Vamos a agregar la vainilla a las yemas de huevo y la preparación anterior que habíamos licuado. Mezclamos los ingredientes y una vez que esto suceda, la vamos a incorporar en forma envolvente a las claras con las harinas que ya teníamos. Cuidadosamente para conservar el aire que hemos integrado a la mezcla. Y ahora sí, cuando ya está homogénea, la llevamos a un sartén y poco a poco porciones pequeñas para ir logrando estos hot cakes. Recomiendo siempre tapar para que entonces el vapor genere todavía mucho más estos hot cakes esponjosos. Y disfruten de este bendito provecho. ¡Va, padre!